Macabro hallazgo en la unidad habitacional San Bartolo, vecinos localizaron un feto de cuatro meses al interior de un contenedor para basura. Un feto de aproximadamente cuatro meses de gestación fue localizado dentro de un contenedor de basura en la unidad habitacional de San Bartolo. Los vecinos fueron los que reportaron al número de emergencias 911 el hallazgo en la calle Alcanfor, esquina con calle Nogal. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a bordo de la patrulla 714 y 701 acudieron a verificar el reporte, confirmando el hecho. Los uniformados procedieron a cordonar la zona mientras esperaban el arribo de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.